del perro guía para que mayor número de personas con discapacidad visual se puedan beneficiar de estos canes, ya que hay muchos países desarrollados como empresas privadas aquí en Lima, en Perú, que quieren hacer y darles en sesión de uso. Esto es importante porque el perro por su adiestramiento, por escuelas especializadas, tiene un costo elevado, estamos hablando más o menos de 40 mil soles, donde yo creo las instituciones filantrópicas que hay diversas que van a canalizar mediante el CONADIS, el ente rector en el tema de discapacidad aquí en el Perú, van a poder beneficiarte. Mira, tocar un poco esto de los perros guías también es importante, ya que estos perros ante una jauría de otros perros mantienen el autocontrol y están cerca al amo. Estos perros, sus necesidades no lo hacen en cualquier hora ni en cualquier espacio, no se tienen su propio horario. ¿Vale decir que se va a permitir con esta norma que ya está promulgada el acceso de estas canes a dependencias públicas y privadas? ¿El Congreso podría ser una de ellas? Correcto, van a ser accesibles a todas las dependencias de uso comunitario, sea público o privado, en igual condición no se les va a cobrar pasaje cuando van en avión, en barco, en carro, tan exonerados.